Y que pasa mi quinta favorita, bienvenidos una vez más a mi canal Pues bueno chavales, hoy os traigo una pedazo de partida con la escopeta Con la munición de flecha que os aseguro que está rotísima Vais a flipar con el alcance que tiene O sea, literalmente estoy matando a gente a más de 20 o 30 metros con esta configuración con la escopeta Os recomiendo encarecidamente que la probéis Y ahora sin más dilación, voy a dejar que disfrutéis de la partida de fondo Recuerda dejar un like, un comentario, suscribirte y activar la campanita Para enterarte del mejor contenido de Battlefield Y chavales, ya lo sabéis, queda muy muy poquito para la temporada 1 Va a salir seguramente la segunda semana de junio Así que vamos a poner un poquito los dientes largos a ver que nos ofrecen Que tengáis un muy buen día y chao chao La escopetilla como va Esta partida va a ser buena para la escopeta, eh gente Esta partida tengo un presentimiento de que va a ser buena para la escopeta Pero se recuperaron un poquito los jugadores así mínimamente Pero sin más, eh No va a ser una locura las temporadas Miradón otra vez fallando Para sorpresa de nadie Ah, que me has visto Muy bien Coño tu madre Pesao ¿Cómo? Chavales, ¿veis la inconsistencia de este arma, tío? A veces Que lo tenía delante y le metió todos los perdigones, eh O sea, las flechas estas, como se llamen ¿Veis? A ese sí Pero a uno que tengo a tres metros, ¿no? Bueno, tengo que recargar El tema es Que me han cagado tanto con los últimos juegos que han sacado Que la gente, pues ya lo tienen como meme Y les importa una mierda a Battlefield A la mayoría de la gente La gente que juega a Call of Duty, sobre todo Porque Este juego, muchas cosas de contenido de Call of Duty Me decían No sé qué ganas de que salga, tío Ojalá salga bueno y le demos caña y tal Y si van a venir a crear contenido del juego también Pero claro El multijueador de Battlefield para mí es mucho más potente, tío ¿Qué haces? ¿Sabes? Pero bueno Vale A tomar para los tres, tío Vamos a asegurarla Si hubieran sacado un multijugador divertido Que lo tienes muy fácil hoy en día Es que lo tienes facilísimo Tienes que simplemente hacer las cuas con cabeza Ya está Todo el mundo estaría jugando a este juego Todo el mundo, tío ¿Qué haces? Agachándote y... ¿Qué haces? Y no lo mato, tío ¿Cuánta peña teníamos ahí? Y le iba a dar, tío Le iba a dar, joder Es que otra vez creo que tenemos un equipo que no se entera mucho Y esto va a ser un poco... Risa, ¿sabes? Joder, tío ¡Rencargando! ¡Atacad! 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 No me jodas, tío ¿Quién me ha disparado por detrás, tío? ¡Qué pavo, tío! Nada, tú Muerte, hombre Tanto correr ¿No lo pondréis un poquito más pequeño el cinturón este? ¿Sabes? El radio que tiene ¡Tropura, tío! Vale Esto la podemos pillar, eh Bastante easy ¡Enemigo derribado! ¡Qué campeón se ha pegado el amigo aquí! ¡Toma! ¡Toma! Llego aquí, tío Tanto saltar, hondo saltar, hombre Y luego no sabéis disparar ¡Te puedo ayudar! Vale Ya es por el Fallow Rider Bienvenidísimo a la familia, compañero Que es un trapase muy bien por aquí ¡Apa, ya va! Aquí me puedo sacar una buena racha si llego ¡Me la he sacado! No quiero hacer eso ¡El soldado ha batido! ¡Es de los nuestros! ¡Voy a ayudarte! ¡Ya se ha venido gente a buscarnos ahora! Álvaro 13, mola que flipas ¡Me qué guapo! Primera partida en tres meses Y me mete contigo Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Estoy apoyando a esa metida de subs, gente Estamos en 298 297 subs Quedan pocas para las 300 Y acabar el mes De puta madre En todas me he sacado eso 60, 70, 50 kills, tío ¡Están disparándole! ¡Madre mía la escopeta, gente! ¡Madre mía la escopeta, gente! ¡Un enemigo ha batido! ¡Lol! Rotísima, rotísima, chaval Llevo 70 kilos Con la puta escopeta, ¿eh? ¡Sal de ahí, hombre! ¡Habemos que estás ahí! ¡Sal de ahí, hombre! ¡Habemos que estás ahí, tío! ¡Revienta mucho, revienta mucho esa escopeta, gente! ¡Mierda! ¡No voy a dar el pudo tirar a este pavo ahora, tío! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vamos, gente! Aquí tengo kills, creo yo ¡Sí que tenemos kills, sí! ¡No! ¡Ahí le he llegado a dar el tiro! ¡Ahí sí le he llegado a dar el tiro, gente! ¡Más, gente! ¡Mórete! no me lo creo ay no hemos llegado por nada tio no hemos llegado por nada me han faltado dos ahi